Suculenta Paraguaná Café Bistró, otra sana adicción. Fin del espacio publicitario. En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, martes 3 de marzo ya, del año 2020. Estamos muy, pero muy agradecidos con Dios, porque nos está dando su bendición y nos está regalando este día más de vida. Estamos súper agradecidos con ustedes, que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles información y opinión. Reciban también el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial, de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel, desde esta hora y hasta las 9 de la mañana, compartiendo con ustedes esta jornada de aplomo limpio. Vamos entonces a iniciar el programa, como es costumbre, hacer un breve recorrido a través de los principales titulares que hoy destaca la gran prensa digital de nuestro país. Titulares que nosotros leímos para ustedes, pero además le hacemos algunos comentarios adicionales, porque este programa, Aplomo Limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en Aplomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones, que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el país a nivel político. Quizás la nota más importante que usted leerá hoy en la gran prensa digital de Venezuela, tiene que ver con la reunión que realizó ayer el presidente Nicolás Maduro con la oposición, la denominada mesita, que conforman algunos, la mini oposición, como le dicen algunos. Una oposición integrada por Timoteo Zambrano, por Javier Bertucci y por Claudio Fermín, así como también Henry Falcón por avanzada progresista. En esta reunión con el presidente Maduro en el Palacio de Miraflores, donde estuvieron presentes, entre otras figuras, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, el tema principal fue la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. A juzgar por las declaraciones, entre ellas de Claudio Fermín, pidieron celeridad a la Asamblea Nacional, no sé a cuál, permíteme decirle que no sé a cuál Asamblea Nacional le pidieron celeridad, si a la Asamblea que preside Luis Parra o a la Asamblea que preside Juan Guaidó. Lo cierto es que en todo caso, cualquiera de las dos, esa fue la conclusión, celeridad en las elecciones. Por cierto, todos hablan de elecciones parlamentarias, descartando casi de plano, la realización de unas elecciones presidenciales en nuestro país. Esa es quizás la información más importante que destaca la prensa hoy. Por otra parte, siguen entonces las declaraciones en torno a los hechos ocurridos el pasado fin de semana en Barquisimeto, en el cual fue agredida una manifestación encabezada por Juan Guaidó, en el cual hay unas fotografías muy comprometedoras. Al respecto, dijo Diosdado Cabello que este era una especie de falso positivo, que este era un montaje que había hecho la oposición cuando allí sale la figura de un colectivo apuntando a Juan Guaidó. Así que entonces esa es la posición del gobierno. En el gobierno, algunos voceros también del gobierno han manifestado que a Juan Guaidó no debe ocurrirle nada. Esto es entre comillas. Lo cierto es que Juan Guaidó sigue respondiendo, entonces en relación a lo dicho por Diosdado Cabello, que esto era un falso positivo o un montaje, este respondió que él siempre ha dado el frente en la batalla y nunca se le han mojado los pantalones. Palabras textuales de Juan Guaidó refiriéndose a este hecho. Quizás la parte y la contraparte de las informaciones más importantes en nuestro país. Sigue entonces la controversia, sigue lo del coronavirus. Fíjense que están dando una estadística en China. En China ya dicen que van más de 88 mil infectados en China. Cerca de 8 mil muertos también en Argentina, perdón, en China, quise decir. Lo cierto es también que hay preocupación en Latinoamérica por unos casos en Ecuador, por unos casos en Brasil y además de eso la preocupación porque ya llega creo que a 6 en los Estados Unidos. Se habla entonces ya de cerca de 4 casos en Florida, se habla también de un caso en Nueva York y un caso en Washington. Así que entonces es la alarma que hunde a todo el planeta donde se ha extendido toda esta situación. Seguimos entonces los paraguaneros padeciendo el problema, el grave problema también del servicio de agua sin que hasta el momento se esté anunciando una noticia positiva en relación a si ya repararon entonces la toma ya en la represa de Barranca para que en definitiva se pueda bombear hacia la península de Paraguana. Muy grave señores, muy grave y dramática la situación en torno al problema del agua que estamos viviendo los paraguaneros que ya no aguantan más esta terrible situación. Esperemos entonces que en las próximas horas como ha anunciado el presidente de la hidrológica, el ingeniero Andrés Maldonado, se corrija la situación, se logre conectar esta tubería interna a la represa de Barranca de más de 36 pulgadas y de en definitiva CL de agua a la parte más sedienta que tiene todo el Estado de Falcón como lo es la península de Paraguana. Bien dicho esto, nosotros vamos entonces a hacer una pausa, al regreso vamos a estar conversando con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguana, el ingeniero Francisco Paco Melián, aquí en Aplomo Limpio. Ya regresamos. Esta es la catedral de Nuestra Señora de Coro. Inicio del espacio publicitario. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro... Frescura. Comodidad. Calidez. Y mucha atención. Superbodegón Hermanos Bubeya, del lado de mi familia. El buen gusto y excelente calidad Hacen de Wilmores el ambiente más especial Lo mejor de la gastronomía en él encontrarás Es Wilmores, tu restaurante En el centro comercial, las virtudes Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes Lo que ocurre es que no tienes internet Llegó la solución para tu empresa Internet inalámbrico Confiable, rápido y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora de internet más grande de Falcón Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir en el siglo XXI 0414-641-4634 Minimarket Mirasol De todo y para todos En el centro comercial, las virtudes frente a EPA Encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar Limpieza, víveres y mucho más De todo y para todos En Minimarket Mirasol Con amplio y seguro estacionamiento Como solo las virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol De todo y para todos Descubre todo lo que traemos para ti En nuestra cuenta de Instagram Arroba Mirasol Minimarket Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Estamos de regreso En Aplomo Limpio Recuerden que este programa informativo y de opinión Se transmite por Falconia Canal 6 de Intercable De lunes a viernes Desde las 8 hasta las 9 de la mañana Este es un programa interactivo Porque usted participa con nosotros A través de nuestro contacto telefónico 0426-723-7699 Esa es la mira de Aplomo Limpio Nuestro invitado El ingeniero Francisco Paco Melián Él es el presidente De la Cámara de Comercio E Industria de Paraguaná Muy buenos días Paco Es un gusto Es un placer Contar con tu presencia Siempre como siempre En este programa Para tratar de ventilar Importantes situaciones Que tienen que ver Con la actividad comercial Empresarial De nuestra península De Paraguaná El tema Obligado Es que El pasado En este El mes de febrero Chicos Siempre es un mes Como de azueto Desde el día De la federación El día de punto fijo Etcétera Etcétera Y no solamente A nivel del estado Falcón Sino a nivel nacional Y este Experimentamos entonces Muchos días libres Chicos En Oficialmente Me refiero A través del gobierno Los gobiernos Tanto locales Como regionales Y nacionales Razón Por la cual La gota Quezasque Rebasa El vaso Y hace Que la Cámara De Comercio E Industria De Paraguaná Emita Un enérgico Comunicado Rechazando Verdad Tantos días libres Que afectan La actividad Productiva Que afectan La actividad Empresarial Muchísimos Y esto Se plasmó En un enérgico Comunicado Que a todas luces Tienen toda la razón Quienes Consultamos Con alguna persona Dice Si este país Lo que necesita Es trabajo Este país No tiene No tiene Otra forma Como decía Vamos a citar Como me apunta Mi maestro macho Como Antonio Que dice Como decía Renio Tolina Chicos Solo estudiando Y trabajando Podemos sacar A este país Hacia adelante No conocemos Otra manera Como decía Renio Buenos días Paco Es un gusto Tenerte acá Buenos días Muchas gracias Por la invitación A toda la teleudiencia De esta prestigiosa Emisora Este si Realmente Emitimos el comunicado Porque Coincidencialmente El 27 de febrero Que se conmemoran Los 5 Se conmemoraban Los 50 años De De Punto Fío Como vida municipal Es decir Como Este 50 años De la creación De Paraguana De Cariruana Distrito Porque Punto Fijo Como data histórica Tiene mucho más años De De estar cerca A los 100 años De estar cerca A los 100 años Inclusive los interiadores Están trabajando Un poquito Ese tema Si se establece Y coincidencialmente Este año Coincidió Con las mismas Semanas del carnaval Ahora Previo a la semana De carnaval Ya habíamos tenido Dos días Dos días festivos Uno decretado Por el gobierno nacional El día viernes Y uno Producto del día De la federación Y entonces La semana De carnaval Que son Bueno No son laborables Lunes y martes Ya por decreto Y el 27 Lo decreta La alcaldía La alcaldía Este Tuve la motivación De dar el día libre Pero incluyó El 28 Ahí está el problema Primero Desde el punto De vista legal ¿Cuál fue la motivación Que tuvo la alcaldía De los ediles para dar el día 28 Y dar el decreto? Lamentablemente no tenemos Un estado de derecho Que nosotros pudiéramos pedir Una solicitud de amparo Y pedirlo Porque realmente Mira De acuerdo a la ley orgánica Orgánica del trabajo No hay manera No hay manera de revertirla Del negocio De manera que haya mayor compromiso Mayor esfuerzo Pero si el negocio Fue 26 Exactamente Y limitar el acceso a la gente A banco Porque entonces El jueves No había El transporte deficiente El viernes Transporte deficiente La banca pública Y privada Cerró Solamente operaban En los centros comerciales Indudablemente Que eso se puso Así La gente tratando Y creo que El gobierno nacional El gobierno de la cimenta También colaboró Un poquito Con la vagancia Porque creo que El viernes 21 También En este caso El gobierno nacional El gobierno nacional Día no laborable Día no laborable Entonces inmediatamente Este Bajo el asesorero A los abogados Y sintiéndonos Afectados Inclusive Trabajadores Mira Aquí hay mucha gente Que está trabajando En los negocios Y trabaja A destajo Es decir Trabaja Tiene un salario Mínimo Fío Y tiene una comisión Por cliente atendido Hay personas Donde tú Por lo menos Atención Los peluqueros Chul Donde te hacen Ese tipo De trabajo El personal Trabaja por comisión Y trabaja por Por salario Las dos cosas Es un híbrido Bueno Si no hay clientes Si no se abre El negocio No hay comisión No hay sustento Para la casa Y no hay Justificación Legal Porque el viernes No iba a ser Laborable Entonces nosotros Pues la única herramienta Que tuvimos Sacar un comunicado Alertar a las autoridades El desacuerdo total Con esa medida Si Claro Y mostrar La afectación De las pequeñas Las medianas Martín Y yo no sé Si todavía Quedan grandes Empresas Y en este negocio Pierde también El municipio Porque Te están cobrando Impuestos municipales Exorbitantes De 4 o 5% De los ingresos brutos De los negocios Si los negocios No venden Que entra la alcaldía O sea Allí Un esfuerzo grande Nosotros La reconoce el gobierno Que tenemos una crisis Y como sales de una crisis Trabajando Ahora Quisiéramos Pasar al tema Del problema Del agua Que tiene que ver También porque El agua Como limitante De todo tipo De desarrollo En este caso Con ustedes El agua Limita el desarrollo Comercial El agua Limita el desarrollo Empresarial El desarrollo Industrial El desarrollo Industrial El agua Limitante De todo tipo De desarrollo Por cierto Que se han tomado Algunas medidas Que Muy duras Creo contra Un conocido Centro comercial Acá también Y contra Algunos empresarios Con la eliminación De algunas tomas Clandestinas Si bien es cierto Que esto puede Afectar Deben tener También mucho cuidado Sobre todo Con aquellas tomas Clandestinas Que no Afectarían Mayoritariamente ¿Verdad? La escasez De agua Que son aquellas tomas En los sectores Populares Chicos ¿Cómo le van a cerrar Por ejemplo Una toma De media pulgada Chicos A una comunidad Que está sedienta O que en todo caso Una comunidad Que no tiene recursos Económicos Para pagarle El agua En dólares Esos son unos casos De supervivencia Si bien es cierto Que va en contra De la ley Nos encontramos Entonces En una disyuntiva En un limbo ¿Qué hacemos? Nos convertimos En ilegales Para sobrevivir O Entonces Buscamos otra forma Entonces De buscar el preciado líquido Sin que hasta el momento Se tenga una solución De lo que está pasando Con el agua ¿Cuál es el criterio Que tiene La Cámara de Comercio De Industria De Paraguaná Que ha estado siempre presente? Me gustaron mucho Las palabras de Guillermo De León Calle No sé si tú las pudiste Extraordinarias Observar en el acto En la noche En el cual En su discurso Nombró Que en ese desarrollo De los últimos 50 años De punto fijo La Cámara de Comercio De Industria De Paraguaná Ha jugado un papel Pero vital En todas las actividades Si realmente Incluyendo Lo que es Punto fijo Como distrito Es decir El día de punto La idea De Carirubana Como distrito Salió de Jofre Paul Jaten En ese momento Presidente De la Cámara de Comercio De Industria De Paraguaná Él es el que Enarbola la bandera De pedir A punto fijo Pedirles La división Político-Territorial Y crear el distrito Carirubana Es Jofre Paul Jaten Y eso lo reconoció Guillermo de León Y fue un acto La verdad que Las palabras De Guillermo de León El que no las escuchó Nosotros grabamos El audio Y lo difundimos Por las redes Y el amigo Andrés Eloy Tomó parte De su discurso También Y lo puso En su famoso Copipega Y extraordinaria Las palabras De Guillermo No solamente La reseñanza De la historia De Punto Fijo Como creció Sino las aspiraciones Es decir El clamor De la gente Llegó a la voz De Guillermo de León De hecho Levantó Vivas En su En su En su discurso Que no lo logró A mi manera La gente No le está Llevando agua A las empresas Estamos totalmente De acuerdo Que no deben existir Las tomas clandestinas Estamos totalmente De acuerdo Que el agua Es un servicio Que debe De pagar Pero tienes que Prestarlo también Porque tengo entendido No conozco el caso He estado preguntando De un centro comercial No sé cuál es A los que le he preguntado Me dicen Yo no soy De que el gobierno Tuvo una especie De conflicto Yo lo voy a decir Por responsabilidad Presuntamente O al parecer Podría ser El centro comercial Sanvil Alegando que tiene Varias tomas Supuestamente Tendría Tendría varias tomas Del acueducto De que va Donde va La desalinizadora Una Va a la trifurcación Y otra De que estaría pegada Al acueducto Que va a los Mira realmente Si son tomas Supuestamente No lo estoy afirmando Si son tomas Clandestinas Sí Pero la tienen que cortar Tienen que cortar Y que pague Lo justo además Bueno Tiene que tener Pero tiene que tener Su toma Tiene que tener Su medidor Tiene que prestarle Su servicio Y pasarle Su zafantura Por el servicio de agua Como es lo normal En cualquier país Pero es que no cobra Es que Es que la hidrológica Tampoco cobra Claro Tampoco nadie Es tonto Pendejo Para pegar un servicio Que no está recibiendo Porque si yo estoy Comprando agua En cisterna Ajá Y entonces la hidrológica Y aparte me está pagando Y además Desde el punto de vista De cualquier relación Comercial Hasta doméstica Si usted me está cobrando Un servicio Cuando me está prostando Eso es estafa Eso es estafa Eso es estafa Vamos a la pausa Ya regresamos Francisco Paco Melián Ingeniero presidente De Caco Impara Y nuestro invitado Aquí en Aplomo Limpio Ya volvemos Inicio del espacio publicitario Petronio es tradición En el vestir paraguanero Desde ya Les ofrece Los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar Los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler De trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable atención ¿Por qué elijo El súper Todos los días? Porque cada vez que voy Él consigue Lo que le gusta Ella encuentra Lo que la hace feliz También Él lleva Su comida favorita Pero además Encuentro Frescura Comodidad Calidez Y mucha atención Superbodegón Hermanos Gubella Del lado De mi familia El buen gusto Y excelente calidad Hacen de Wilmores El ambiente Más especial Lo mejor De la gastronomía En él Encontrarás Es Wilmores Tu restaurante En el centro comercial Las Virtudes Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes Internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos Contáctanos al 0414-641-4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414-641-4634 Minimarket Mirasol De todo y para todos En el centro comercial Las Virtudes Frente a EPA Encontrarás la mejor variedad En artículos para el hogar Limpieza Víferes Y mucho más De todo y para todos En Minimarket Mirasol Con amplio y seguro estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA Y pegadito a Panadería Mirasol De todo y para todos Descubre todo lo que traemos para ti En nuestra cuenta de Instagram Arroba Mirasol Minimarket Fin del espacio Publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Continuamos en Aplomo Limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falconia Canal 6 de Intercable De lunes a viernes Desde las 8 hasta las 9 de la mañana Es un programa interactivo Y participativo Usted se comunica con nosotros A través de nuestra mensajería de texto 04 26 7 23 76 9 9 Esa es la mira De Aplomo Limpio Y nuestro invitado El ingeniero Francisco Paco Melian Presidente de la Cámara de Comercio Industria de Paraguana La Cámara de Comercio Industria de Paraguana Ha sido una institución vital Para el desarrollo socioeconómico De este municipio Durante muchas décadas Creo que vamos a Ustedes están cerca Más de los 60 años Sí, 67 años 68 Cumplimos este año La Cámara de Comercio Siempre ha sido Una institución Hiperactiva Hiperactiva En el sentido De que Ha hecho propuestas Interesantes Ha presentado proyectos Muchos proyectos Que nosotros Nosotros conocemos Zona Franca Zona Libre Centros de dispensadores De salud Muchas, muchas instituciones Tienen que ver Con la actuación De la Cámara de Comercio Industria de Paraguana En este caso En esta crisis Encontramos con el problema Del agua Ingeniero ¿Hay alguna propuesta Alguna sugerencia Importante De parte de la Cámara De Comercio Industria De Paraguana A el gobierno regional Y en este caso A las autoridades De la hidrológica? Mira, nosotros Yo creo que hasta el cansancio Lo he dicho Frente a las Cámaras Detrás de las Cámaras Que la Cámara de Comercio Está a la orden A la disposición De Hidrofalcón Del ingeniero Andrés Maldonado Para cualquier contribución Que nosotros pudiéramos Hacer desde la Cámara De manera De apalancar proyectos De apalancar ideas O buscar soluciones Realmente Por allí hay un trabajo Muy interesante Que hizo la Moncomunidad Del agua Es un grupo De ingenieros Muchos de ellos Ingenieros de PDVSA Hay exgerentes De la hidrológica Que tienen un proyecto Que ese proyecto Se lo están haciendo Llegar a Hidrofalcón Tengo entendido Que ya Andrés Maldonado Lo recibió Y de hecho En estos días Vamos a cometer Unas acciones En Puerta Maravén En conjunto Con Hidrofalcón Cámara de Comercio La Mancomunidad Hidrofalcón Para el reemplazo De unas válvulas Donde les vamos A prestar apoyo Con maquinaria Para tal fin ¿No? Este Maquinaria Sin costo alguno No es que se le está Alquilando ¿No? Es una manera De contribuir Para que haya Una mejor distribución De cuando Llega El vital líquido Por las tuberías Es decir A unos sectores Les llega Y a otros sectores No Entonces Se está tratando De paliar Esa situación ¿No? Y realmente Bueno Quisiéramos Nosotros como Cámara Quisiéramos Más participación Al respecto Porque realmente Nosotros todo el tiempo Estamos tratando De innovar Y de crear De hecho Para el mes De hoy mismo Tenemos una reunión Con Estamos liderizando Con Ameran Que es una La asociación Venezolana Que agrupa A los principales Vendedores De servicios De turismo En el país Y vamos a hacer Un gran encuentro Y vamos a empezar Como Como Provia piloto Aquí en Paraguana ¿No? Donde viene La gente De Colombia Mérida Margarita Nueva Esparta Caracas A potenciar Y vamos a invitar A todos los prestadores De servicios De la zona A pasar su información Para meternos En un paquete A ver si arrancamos Con la parte turística Esto No es posible Si el gobierno No hace su contraparte Que es Dar servicios públicos En cantidades En calidad Y suficiente Para poder Prestar esos servicios Ok En este momento Este Más del 80% De los posaderos Cerraron Sus puertas Los hoteles Que están funcionando Están funcionando A 20% De su capacidad Y la mayoría Y la mayoría Por el tema De agua ¿Cómo estuvo El azueto De carnaval Y 10 puntos Fijos En la península De Paraguana En este caso Porque las cifras Que suministró El gobernador Eran buenas Que más de un millón Visitó Al estado Falcón Y buena parte De ese millón Según el gobernador Que vino acá A la península De Paraguana Mira Realmente Son Son El tema De cifras Es algo Muy discutible Ahora Yo hago comparaciones La isla de Aruba Recibe Un millón De turistas Al año Nosotros Tenemos Infraestructura Para recibir Un millón De turistas En cuatro días Yo no creo Ajá En el estado Falcón Tenemos Somos Hay 800 mil Habitantes Si recibimos Un millón De turistas Significa Que si lo hubiéramos Lado En nuestras casas Hubiéramos tenido Que alojar 1.1 Personas Per cápita De 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 Es un buen ejercicio Matemático Es un ejercicio Matemático Es decir Excelente Muy ilustrativo Si en mi casa Vivimos 5 Pues yo debía haber Alojado 6 o 7 Personas En mi casa Es decir Tenemos infraestructura Para alojar Tanta Porque turista Es el que pernota No es el que Entra en la mañana Y se va en la tarde Es el que pernota Esa es la Deficiencia Técnica Si no pernota No se le da El calificativo De turista Entonces Y nuestros hoteles En su mayoría Todos los consultados Tienen disponibilidad Del 20% De su capacidad Si el hotel Que tiene 100 habitaciones Solamente tiene Operativa 20 80 no las tiene Operativa Porque no tiene Agua suficiente Para atender 100 habitaciones Ok Ni puede crear Una estructura De crear un personal Para laborar 4 días Eso es Imposible Que usted tenga Su hotel Trabajando todo el año Con una capacidad Del 10 Desde el 15% De su capacidad Entalada Y después Para 4 días Va a trabajar El 100% No, no No es posible La estructura Organizativa No la puedes crear Un viernes Para eliminarla Un martes Aparte De que los días Fueron Fueron Increciendo Es decir Martes Sábado y domingo No hubo tanto Movimiento Como lunes Y martes Y el movimiento Principal Vino del estado Zulia Porque realmente La situación En el Zulia Yo llegué Ayer de Maracaibo Un turismo Así como obligado Porque allá El problema En Maracaibo El servicio eléctrico Es peor Es más grave Que aquí Tienen problemas De agua Pero tienen también Problemas de agua Tienen problemas De agua Pero el servicio eléctrico Estamos hablando De racionamiento Diario De hace aproximadamente Dos años De ocho horas Todos los días Es rudo Entonces Bueno Llegar aquí Y mantener Un servicio En un hotel Que tenga agua Las 24 horas Y tenga energía Eléctrica Las 24 horas Por supuesto Llama Es decir Es atractivo Ahora Para poder levantar El sector turístico Hace falta La participación Del estado Seriamente Con los servicios públicos Más nada No tiene que estar Metiéndose Sino servicios públicos Vamos a la pausa Ingeniero Al regreso Vamos a conversar eso Porque hay unas declaraciones Tanto de la Cámara de Comercio Industria De Margarita La Cámara de Comercio Industria De Maracaibo En el sentido De que Como ha caído También el El turismo En esa región Y sobre todo Fundamentalmente En Margarita Esto lo responde El ingeniero Francisco Paco Melián Al regreso De esta pausa Aquí en Aplomo Ya volvemos Inicio del espacio publicitario Somos tu canal Somos Fargo Mía Petronio es tradición En el vestir paraguanero Desde ya Les ofrece Los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar Los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler De trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable Atención ¿Por qué elijo El súper Todos los días? Porque cada vez Que voy Él consigue Lo que le gusta Ella Encuentra Lo que la hace feliz También Él lleva Su comida favorita Pero además Encuentro Frescura Comodidad Calidez Y mucha Tensión Superbodegón Hermanos Bubella Del lado De mi familia El buen gusto Y excelente Calidad Hacen de Wilmores El ambiente Más Especial Lo mejor De la Gastronomía En él Encontrarás Es Wilmores Tu restaurante En el centro Comercial Las Virtudes Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas Inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes Internet Llegó la solución Para tu empresa Internet Inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo 21 0414 641 4634 Minimarket Minimarket Mirasol De todo Y para Todos En el centro Comercial Las Virtudes Frente a EPA Encontrarás La mejor Variedad En artículos Para el hogar Limpieza Víferes Y mucho más De todo Y para Todos En Minimarket Mirasol Con amplio Y seguro Estacionamiento Como solo Las Virtudes Puede Ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA Y pegadito A Panadería Mirasol De todo Y para Todos Descubre Todo lo que Traemos Para ti En nuestra Cuenta De Instagram Arroba Mirasol Minimarket Fin del Espacio Publicitario Somos Tu Canal Somos Fargo Mía Seguimos Con Aplomo Limpio Ya estamos De regreso Ya en Aplomo Limpio Recuerden Que este Programa Informativo Y de Opinión Se transmite Por Falconía Canal 6 De intercable De lunes a viernes Desde las 8 Hasta las 9 De la mañana Un programa Interactivo Vamos Rápidamente Para darle Participación A nuestros Amigos Televidentes Que se Comunican Con nosotros A través Del 0426 7 26 76 9 9 Pero antes Algunos Items También Algunas De las Informaciones Que nosotros Dejábamos Que manejamos El problema En relación Al problema Del agua En relación Al problema Del turismo Como se vienen Manejando las Cosas Por ejemplo ¿Cuál es la Interacción Que tienen Ustedes De la Cámara De Comercio En estos Momentos Con Complejos Tan Importantes Para la vida Socio Económica Paragonal Como es El caso De la Zona Franca Y de La Zona Libre Ingeniero No Realmente Las relaciones Están Están Frías Si se Quiere El año Pasado Cuando estaba En campaña Víctor Tuvimos Bastante Interacción Pudimos Participar Pero Después Con el tiempo Realmente Lamentablemente Mucha Campaña Electoral Pero Recientemente No hemos Logrado Reunirnos Sentarnos Analizar Proyectos De acuerdo A las Leyes La gobernación Del Estado Si nos pidió La terna Nosotros Le entregamos La terna Que la Liderizamos Con la Licenciada Turismólogo Glenda Galvis Pero Hasta El día De hoy No ha Habido Una reunión Alguien Alguien Se ha Reunido Muy poco Casi Nunca La Autoridad Única En este Caso De Turismo Que es Presidente Colfartul Y Presidente Corpo Tulipa Creo que El señor Ives Marcano No se Si también Allá La Zona Franca La Directiva Se reúne Constantemente Su Directorio Negativo No se ha Nombrado Director Desde hace Muchos Años La Cámara De Comercio Pues El Director Fue Eliminado Creo que Fue Un Militar Que Llegó A Avila Avila Al Presidente La Zona Franca Y Lo Primero Que Hizo Fue Eliminar El Directorio Que Es Lo Que Hicen Los Estatutos Legales De Zona Franca Eliminó El Directorio Y Eliminó Todos Los Directores Entonces Tenemos Años Que Nosotros No Participamos No Porque Nosotros No Queremos Y La Participación Es A Honore Pues La Participación De La Cámara Justamente Para Contribuir Para Tratar De Levantar Para Proporcionar Ideas Para Apoyar A Los Afiliados Que Hacen Vida En Zona Franca O Que Hacen Vida En Punto Fijo Que Trabajan Con El Régime Corpo Tulipas De Mantenerlos Informados De Buscarles Las Soluciones Al Sector Lamentablemente No Hay Ese Engrano No Hay Un Reconocimiento Realmente Del Sector Empresarial Quisiera Consultarle También Están Monitoreando Usted La Actividad Comercial Como Habían Unos Indicadores Por Ejemplo En El Caso De La Zona Libre O El Área Comercial De Punto Fijo Como Han Bajado Las Ventas En Las Líneas Marrón Y En Las Líneas Blancas Si Todo Eso Ha Bajado Totalmente Si La Gente No Está Comprando Una Nevera No Tiene Poder Aquisitivo Y Todo Se Ha Dirigido A Un Mercado Secundario Y Cuando Digo Mercado Secundario Me Refiero A Mercado Los Corotos O Venta De Garajes Si Venta De Garajes Comprar Artículos Usados O Reparar También Lo Mismo Que Pasa En El Sector Construcción Nadie Va A Construir Una Casa Nueva Cuando La De La Casa Que Está En El Mercado Es 20% El Costo Una Casa Nueva No Vas A Poder Competir Con Es El Mercado Inmobiliario También Ha Sufrido Esa Debacle Está Totalmente Una Debacle Total La Parte Comercial Tuvo Ligero Repunte Este Año Por Ingreso De La Remesa Ya Tenemos Más De 5 Millones Venezolanos En La Diáfora Que Están Aportando Algo Así Como O Aportaron El A Pasado 3.800 Millones Hay Hay una frase Ingeniero Que Quiero Comentarle Que Viene De Un Conocido Economista Lo Conocí En mi Época Estudiante De La Universidad del Sur Rodrigo Cabeza Además Fue Ministro De Economía De Chávez Y Él Recientemente Decía Que El Hecho Que Hay Un Repunte De Los Bodegones No Solamente En Varias Partes De Venezuela Fundamentalmente Acá La Figura Del Bodegón Que Sigue Irrumpiendo En La Economía Venezolana No Es Un Símbolo De Una Prosperidad Económica No Para Nada Y Además Es Una De Y Es De Virtual Anteriormente Tu T ¿Cuál Era El Un Bodegón Vende Hortalizas Vende Víveres ¿Ok? Tiene Carnicería ¿No? Tienen Hasta Panería ¿Es Permisible? ¿Tú ves? Ahora Es Permisible Desde el Punto De Vista Comercial De Concepción De La Empresa Desde el Punto De Sanitario Yo He Visto Por ejemplo Carnicerías Y Venta De Verduras Y Hortalizas Y Están Vendiendo Unos Cauchos Importados Ahí Cosas O Esto es una economía loca No hay supervisión Inclusive Sanitaria No hay supervisión Sanitaria Y si la hay Mira No tiene sentido Hoy en día Usted Escucha Y visita Panadería Que venden Carne Usted va Y consigue Tiendas De ventas De artículos Deportivos Que venden Aguardiente Que venden Licor ¿Ok? Usted va A una Tienda De artículos De línea Blanca Y línea Marrón Y lo que Consigue Una venta De víveres Víveres Y hortalizas Es decir La economía Fluye Hacia donde Están Los compradores Hacia donde Está el recurso Como La pérdida De poder Adquisitivo Es grave Pues Todo el mundo Empieza A adecuarse A las ventas Que puede dar El mercado Aquí nada Es gratis Porque el impuesto De la devaluación Da para ganar Adecto Regalar Y robar Dice esta Persona Muy buenos días El día del punto Fijo Lo único malo Fue que llegué A casa Y no había Que cocinar No tenía gas Pensé en llamar Pero se robaron Hasta mi cable El cable De la electricidad Dice esta persona Buen día Buen día licenciado Si el presidente De Venezuela Era el sindicalista Y se la pasaba De reposo Que podemos esperar Nosotros De este presidente Esto por los días libres También Por los días libres Bueno Pero es que no fue Solamente presidente Fue también La alcaldía Del municipio De Carirubana Que contribuyó El día de punto fijo Mira Lo apoyamos Porque es el día De punto fijo No hay tutía Ya está declarado Todos los 27 de febrero El día de punto fijo Va a ser un día Que debería darse Este No laborable Para poder Por lo menos Conmemorar Eso Y aprovechar Para que la ciudad Se le haga También su retoque Su maquillaje Exactamente Obviamente Bueno Muchas gracias Francisco Paco Melián Gracias a usted La Cámara de Comercio Industria Para Guaná Estuvo aquí En aplomo limpio A ustedes la invitación Es muy cordial Para mañana Cuando a partir De las 8 Estaremos nuevamente Con ustedes Modero Martí Hurtado Y Pimentel Certificado De Locución 12.535 Colegio Nacional De Periodistas Por si acaso 5459 Productor Nacional Independiente 14.747 Que pasen un excelente día Y nos vemos mañana La Cámara de Comercio ¡Suscríbete al canal!